Porque la alabanza te edifica y da el verdadero cristianismo Porque la alabanza te lleva a estar unidos con su espíritu, Señor Hace que la carne suminuye con sus complacencias Y nuestro espíritu crezca, mi amor, rey con usted con nuestra vida Es tan hermoso alabanza Nada se compara en esta vida, mi Señor Ninguna cosa que me merece en el alabanza Tan genericada, tan perpetua Como alabanza y desalzando ese lenguaje Ninguna alegría en este mundo Quien satisfaza Como darle gloria es a su nombre, mi Señor El alabanza nos enamora De su grandeza y de su color La alabanza se convierte en un pincel Que dimula en cada lado su hermoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!